Hola diseñadores, bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy quiero hacerte una pregunta. ¿Te ha pasado que quieres lograr una meta, un objetivo, pero de pronto sientes que no avanzas? ¿O incluso has tenido miedo y sientes que te detienes? Bueno, en este vídeo quiero darte algunos consejos para que comiences a avanzar hacia tu meta. Soy Laura Páez y te doy la bienvenida a mi canal. Aquí aprendemos de diseño, emprendimiento e ilustración de moda. Así que si quieres seguir aprendiendo, no olvides suscribirte y seguir viendo este vídeo. Bueno, hoy vamos a hablar de este tema. Como te decía al inicio, no sé si te ha pasado que has querido alcanzar una meta, un objetivo, un logro y de pronto te detienes. De pronto hay algo que te dice, te frenas y sientes sobre todo que no estás avanzando hacia esa meta. Muchas veces esto se debe porque tenemos miedos. Entonces no sé si te ha pasado. Tienes miedo a lo desconocido. Entonces dices, no, yo no avanzo en esta meta porque qué tal me pase esto y yo no sepa cómo solucionarlo. O no sé qué esperar, hay mucha incertidumbre. Y dices, no, me frena un poco. O tal vez tienes miedo a lo que piensen los demás. Entonces dices, no, de pronto a alguien no le gusta. O por ejemplo, si lanzo mi producto y a nadie le gusta y no sé cómo venderlo. O bueno, tienes muchas inseguridades. Muchas veces también no es solamente miedo, ¿no? Sino, digamos que cuando me refiero a miedo es como por llamarlo de alguna forma, pero a veces también son nervios, a veces son inseguridades tuyas que tienes y que te detienen a avanzar, no te permiten avanzar en este camino. Entonces, claro, puede ser que tú digas, no, es que la verdad tengo miedo a que salga mal. O por ejemplo, tú dices, bueno, quiero aprender a dibujar figurines, quiero expresar mis ideas y de repente no lo hago porque me da miedo a que quede mal. O incluso miedo a que no te guste, ¿no? ¿Qué pasa si yo me pongo a coser este vestido de novia que he querido hacer y al final no me gusta? Entonces, son una serie de miedos e inseguridades que tenemos ahí que nos detienen. Si te ha pasado, escríbelo en los comentarios. Ahora, quiero decirte que lo primero que tenemos que ver es realmente cuál es la meta, ¿no? Porque muchas veces hablamos de metas y metas y realmente lo común es que la mayoría de personas no tengan una meta. No sepan para dónde van, no sepan qué quieren lograr. Entonces, hoy, como este ejercicio, este video también es práctico, es como un ejercicio, entonces quiero que tomes lápiz y papel o incluso en los comentarios, porque me encantaría leerlo y conversar contigo, escribe cuál es esa meta que quieres lograr en los próximos meses. No pienses que es por allá un sueño lejano que quieres hacer en cinco años. No, sé puntual, algo que quieras lograr o que quieras aprender, que quieras tener, que quieras hacer en los próximos meses y escríbelo ahí. Una vez ya definimos la meta, entonces tú ya sabes de qué estás hablando. Pueden ser metas como, por ejemplo, crear un nuevo negocio, lanzar una nueva línea de productos, lanzar tu primera colección, aprender a dibujar o incluso pueden ser metas personales también. Si las quieres compartir, está bien. Puede ser, por ejemplo, ay, quiero hacer más ejercicio, quiero montar bicicleta con disciplina o quiero bajar de peso. Lo que quieras, ¿no? Como tus metas. ¿Cuáles son esas metas? Ahora, quiero darte algunos consejos para avanzar. El primero es no te quedes pensando y si esto pasa, sino más bien comienza a avanzar. Toma tú la decisión de decir voy a hacerlo y comienza a vivir el proceso. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces nosotros nos detenemos a lograr estos objetivos porque empezamos a pensar cosas como, y si a nadie le gusta, y si no encuentro el proveedor correcto, y si nadie me apoya, y si, y si, y nos vamos llenando como de suposiciones, cosas que nunca han pasado, pero que tú de pronto las dices porque, claro, tienes algo de incertidumbre y no sabes cómo va a resultar. Entonces, lo que te invito es no comiences a pensar en esos y si, en esas suposiciones. No, esas cosas no han pasado, déjalas a un lado. O si piensas en ello, más bien adelántate y piensa cómo lo podría solucionar. Por ejemplo, alguien dice, ay, yo no creo en mi negocio, en mi propia empresa, porque, o empiezan a decir, y si no sé lo que quiero hacer, o y si nadie me apoya, y si no me sale el crédito que necesito, por ejemplo, entonces más bien tú te adelantas y dices, bueno, si no me sale el crédito, podría pedir otro crédito en otro banco, o podría con mis ahorros hacer esto, o podría hacerlo otro, ¿cierto? Entonces, si llegas a pensar en esas suposiciones, trata más bien de analizar cuáles serían las opciones que puedes tomar para superar esas dificultades o esas suposiciones. Ahora, número dos, disfruta el proceso. Sí, mira, quiero decirte algo importante. No, digamos que puede ser duro, puede sonar duro, pero tiene mucho de cierto. Y es, si tú has puesto una meta por allá lejana, que parece un sueño, porque no sabemos si se va a cumplir o no, puedes estar pensando eso, y está por allá como en una nube, ¿no? Y está allá. Y tú dices, bueno, esa meta que está lejana, no he llegado a ella, no sé si voy a llegar. Yo te quiero decir hoy, puede ser que no estés preparado, no estés preparado para llegar a esa meta. Y puede ser difícil, yo obviamente estoy aquí para inspirarte, eso es lo que quiero hacer. Pero cuando sabemos que no estamos preparados aún para la meta, podemos decir, ok, no he llegado allá porque precisamente algo me falta. No estoy preparada. Puede ser que lo que te hace falta es avanzar, es decidirte, es decir, sí, voy a hacer esto que me he propuesto y simplemente doy el paso, ¿sí? Esto es bueno que lo pienses, porque si fuera así, todo el mundo estaría preparado para todas las metas y todo el mundo llegaría súper fácil a cumplir los sueños. Y la realidad es que no es así. Entonces yo te quiero invitar en este segundo consejo a que disfrutes el proceso. Dices, ok, tal vez no estoy preparado ya en este momento para lograr esto, sin embargo voy a empezar. Y una vez comienzas, las cosas se van dando. Me dijo alguien recientemente, una de mis chicas que estoy asesorando en el programa de mentoría de tu primera colección, justamente hace unos días hablábamos de eso. Me decía, Laura, mira, yo no sabía si las cosas se iban a dar porque no tenía recursos, porque todo parecía que no se iba a dar. Pero cuando empecé a avanzar, empecé a tomar acciones, empecé a hacer más y a pensar menos en esto, sino más bien en hacer más, me di cuenta que todo empezó a darse y entonces se abrió esta puerta, se abrió la otra y ya tengo todo listo. ¿Y sabes por qué pasa esto? Justamente ese día le dije esto. Así es. ¿Sabes por qué te pasa? Porque la única forma en la que nosotros realmente vamos a avanzar a nuestra meta, o más bien la única forma en la que las cosas comienzan, todas como a alinearse y a dar y abrir oportunidades, es cuando avanzamos. De lo contrario no. Es como que tú estás en una silla y tú estás ahí sentado en la silla mirando al cielo. Por ejemplo, yo acá voy mirando al cielo tan lindo y digo, ok, mi sueño es allá, algún día llegaré. Hay una diferencia en que si yo me quedo sentada en esa silla o si me levanto y hago que pase y voy y hago las cosas necesarias para que eso suceda. Sucede lo mismo. Entonces, lo que tienes que pensar es, voy a levantarme, voy a tomar acción y comienzo a avanzar. ¿Por qué? De esa manera entonces tú te empiezas a dar cuenta, uy, no había pensado que necesito esto. Ok, ¿quién me puede ayudar? Y empiezas a hablar y empiezas a hacer que las cosas se den, ¿sí? Entonces las puertas se van abriendo. No te preocupes tanto, a veces nos quedamos demasiado ocupados, preocupados en las excusas y en muchos peros y en muchas cosas, miedos y seguridades y no avanzamos. Entonces te invito a que más bien empieces a avanzar y disfrutes cada cosa porque lo que puede también pasar es que, listo, empiezas a avanzar, ¿cierto? Empiezas a caminar en el proceso y te das cuenta que hay obstáculos porque es que si las cosas fueran sencillas todo el mundo las tendría y no es así. Entonces te das cuenta que, ay, dependía de un proveedor y no me cumplió o tenía que hacer esto y no pasó o tenía que pasar un crédito y no me lo aprobaron. Ese es un obstáculo, por ejemplo. Y cuando eso pasa, lo que puede suceder es que empezamos a pensar ay, no, se me acabó, no pude hacerlo, no, esto es terrible, no, no me gustó y empezamos a desmotivarnos. Entonces nuestra meta, esa visión que teníamos ya no está ahí sino que empiezan una serie de preocupaciones, problemas en lugar de estar disfrutando lo que estás viviendo. Entonces yo te invito a que durante el proceso tú puedas estar pensando bueno, tal vez no me sucedió algo tan bueno, tal vez hoy no fue un día tan bueno pero lo disfruto. ¿Sabes por qué lo disfruto? Porque estoy en el camino. Eso me hace diferente al resto de personas que sí se quedaron sentados esperando en la silla que las cosas sucedieran y no a los que avanzaron y decidieron levantarse decidieron levantarse a avanzar. Número tres, no te quejes. ¿Por qué te digo esto? Porque precisamente en el proceso te vas a dar cuenta que vas a tener que cambiar cosas, te vas a dar cuenta que debes replantear, te vas a dar cuenta que no todo es tan sencillo que tienes que buscar otras soluciones, que hay problemas. Sí, es normal, la vida se trata de eso, ¿cierto? Pero cuando tú tienes una actitud de quejarte todo el tiempo de echarle la culpa a los demás por las cosas que no han sucedido no vas a avanzar, te vas a estancar porque vas a estar pensando todo el tiempo en problemas y no en soluciones. Entonces aquí yo te invito más bien a que tú digas ok, tal vez esto pasó, no le voy a echar la culpa a los demás, voy a asumir la responsabilidad que tengo con mi logro porque si no tienes esa responsabilidad nadie más la va a tener contigo, con tu meta. Asumo mi responsabilidad con mi meta y digo no voy a culpar a nadie, voy a dejar de quejarme y voy más bien a solucionar, ¿listo? Y mi cuarto consejo es persiste, persiste, sí definitivamente. Cada vez que hacemos algo, te doy ejemplos sencillos como sentarse a dibujar un diseño, sentarse a cortar un patrón o incluso poderse graduarte a la universidad terminar tu portafolio, terminar tu proyecto de grado o conseguir un trabajo o crear tu propia empresa, tu propia marca no importa la meta que tengas, vas a tener altos y bajos vas a tener momentos en los que avanzas y de pronto algo te detiene y solamente tú decides si avanzar o no, sí, solamente tú hay circunstancias, no podemos desconocerlo, este año ha sido la locura sí, hay circunstancias que de pronto nos ponen en pausa lo que no podemos hacer es retroceder o sentarnos nuevamente en esa silla a esperar que algo pase necesitamos seguir, necesitamos avanzar si algo no salió como tú lo esperabas tranquilo, tranquilo, agradece, agradece también porque en el agradecimiento miren, no saben lo que es bueno agradecer si alguno de ustedes quiere, empiece un diario y todos los días ponga motivos para dar gracias y vas a ver cómo tu actitud frente a la vida y frente a las cosas comienzan a cambiar cómo empiezas a sentirte más feliz a tener mucho más gozo eso es, tener una buena actitud ¿para qué? para persistir entonces no salió en el A, ok, me levanto y voy al B no salió en el B, me levanto y voy al C hasta lograrlo porque si no persistes, la meta no vas a llegar a ella eso era lo que te quería compartir hoy me encantaría que pudieras escribir en los comentarios en este momento ¿fue útil para ti este video? ¿qué crees que te ha detenido a llegar a tu meta? ¿y qué vas a hacer para cambiarlo? te mando un gran abrazo y te recuerdo dos cosas la primera, el miércoles 2 de diciembre vamos a tener una presentación en vivo todavía no tenemos enlace registro pero muy seguramente ya en los próximos días lo tendremos para que lo tengas en cuenta y número 2 sigue aprendiendo diseño, ilustración y emprendimiento en moda en laurapades.com y en mi academia defademy.com nos vemos en los comentarios y en el próximo video y antes de que te vayas, recuerda, suscríbete a este canal un abrazo, chao, chao